Tropiezo táctico, así calificó Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, donde Ovidio Guzmán López fue detenido y posteriormente liberado. Ese tropiezo no solo significó la mayor crisis de seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que reafirmó y posicionó a los chapitos, quienes dejaron de serlo para convertirse en capos consolidados en el mapa del narcotráfico. Ismael Bojorquez, director de Río 12, aseguró, en entrevista con La Silla Rota, que el culiacanazo demostró que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el chapó, se han fortalecido dentro de la organización criminal y que harán todo para defender lo heredado por su padre. Lo ocurrido ese jueves 17 de octubre en Culiacán es una demostración de que la fracción de los chapitos se ha fortalecido, y se han armado hasta los dientes para defender el imperio que chapó les dejó. Por su parte, Ricardo Ravelo, periodista y escritor experto en narcotráfico, refirió que el operativo fallido en Culiacán, colocó a los chapitos en el Centro Internacional del Narcotráfico. Los hijos de Guzmán Loera, son el centro internacional de los escándalos relacionados con el narcotráfico. Cuatro son, al menos, los hijos del chapó que se han hecho de la cúpula del cártel de Sinaloa. Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, los mayores y más adelantados, así como Ovidio y Joaquín Guzmán López, surgidos recientemente en el ámbito mediático, por la persecución en su contra, que inició el gobierno estadounidense, en febrero pasado. Los chapitos, explica Ravelo, encabezan el ala principal del cártel de Sinaloa, caracterizados por una vida de lujos y excentricidades, a quienes les gusta el protagonismo, a diferencia, por ejemplo, de Ismael Zambada García, el mayo, quien presume un bajo perfil, mismo que le ha permitido seguir en el negocio más de medio siglo. El periodista y escritor detalla, además, que la escuela criminal de los chapitos, es más bélica que la de sus antecesores, de ahí el poder de fuego mostrado durante el culiacanazo. La escuela de el chapoy el mayo es más negociadora, la de los chapitos es más violenta, traen una carga más bélica. Gracias.